Hola chicas, hoy os traigo un delineado un poquito diferente para estas noches navideñas. Para que no se haga tan largo, en este tutorial hemos decidido hacer el eyeliner antes bien grande y largo. Lo que vamos a hacer a continuación es marcar la mitad de la cuenca del ojo con un pincel biselado y un eyeliner en gel, que se una con el pico del eyeliner que hemos hecho. De la mitad del ojo hacia el lagrimal, vamos a marcar con un lápiz tres puntitos, que vayan de mayor a menor, en color negro. También podéis poner unas piedrecitas, eso ya lo dejo a vuestro gusto. Al hacer un eyeliner tan grande, lo que nos va a venir muy bien para hacer una mirada más profunda es utilizar una buena pestaña postiza. Y cuando me refiero a una buena pestaña postiza, me refiero a una grande poblada. Al ser tan sencillo y tan limpio de color, nos podemos permitir poner en el labio un color oscuro. Yo en este caso, como siempre, he elegido el rojo. Bueno chicas, me encantaría saber qué cosas queréis que hagamos en los tutoriales, que nos hagáis alguna propuesta. Y nada, os recuerdo que os podéis suscribir al canal y seguirme en mis redes sociales. Nos vemos la semana que viene.